Oye amor, ¿qué? ¿Le prestarme 50 mil pesitos ahí? Hombre, no, 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 yo no voy a prestar plata Oye, no me vas a prestar 50 lucas, oye, te lo vuelvo mañana que me paguen Ah, te voy a prestar, pero al 20% ¿Cuánto? Al 20% ¿Qué? Es que a 70 La brenda, bueno, rápido, rápido que los necesito Yo mañana te los devuelvo ¿Dónde está el bolso ahí? ¿Dónde está el bolso? Míralo ya Si yo te los devuelvo mañana, ni me voy a quedar un mes mañana que me paguen Mañana me pagan la quincena No importa, yo los necesitaba para ahora Entonces me tocó aplazar lo que va a hacer hoy para prestarte la plata A fila, a fila, rápido ya Porque voy a pagar, hace un mandado José, me los devuelve Yo te los voy mañana Mañana en la mañana tienes tus 50 barras aquí ya 50, 70 Rápido, rápido, rápido Hablamos Hace un mandado, ya ven Amor, ya me pagaron la quincena ¿Verdad? Sí Yo te dije que hoy me iban a pagar Viste, ajá, ¿no te acuerdas de algo que quedaste? No, sí, sí, mira Los 200 de la luz Ajá 150 del internet Ajá 50 del gas, porque este mes no cocinamos casi Porque no con 50 el gas Ajá 100 del agua Ajá ¿Ya te dije el internet? Sí Ajá ¿No te acuerdas de otra cosa? Déjame acordarme, mami que acabo de llegar Te estás dando cuenta A 300, 400 de los colegios los pelados Pues, 100 400 Ajá Esta otra cosa se me está pasando A la merienda, la merienda 150 de merienda Son 80 para uno y 80 para otro Me debes 10,000 pesos Ya, ya vas a empezar Bueno, te los doy ahorita Este, ¿qué más falta? ¿No te acuerdas de una cosa que dices como que para mañana? Algo así Ah, ¿tú fiaste una ropita el mes pasado o no? Sí, ya, muchachos 150 para la ropa que fiaste Ah, yo te dije que te iba a darte para los pelos, la crema de peinada, el shampoo y la crema del cuerpo Ajá 150 barrita ¿No te acuerdas de algo? Espérate, espérate, espérate Déjame acordarme, déjame acordarme ¿Qué más se demora en acordarse? Bueno, espérate, espérate, espérate Ahí sí se demora Este... Ah, la comida, se me estaba pasando lo más importante ¿Qué es 250 para la comida? ¿250 para la comida hasta todo el mes? No, señor No, no acuerdo Son mínimos 600,000 pesos Otro verdecito para la comida No, no, no Bueno, ahí me quedo ya Ya estoy ya No sé, son 500,000 pesos, 600,000 pesos ¿Cuánto? Ah ¿Qué? Faltan 150 Todo es para la gasolina, ya que te voy a echar la gasolina al carro No, señor, trae acá para la comida Bueno, ya, Brenda Quedó ras con bolas Ajá, y para el pagadiario le quedaste en dar 150 Bueno, aquí tienes 100 para el pagadiario y 100 más para la comida, me haces ras con bolas Ajá, y no te acuerdas de lo que quedaste en pagar mañana ¿Qué es, Brenda? ¿Qué mala mañana? Y 70,000 pesos que te presté ayer Ey, Brenda, tú me vas a cobrar esos 70,000 pesos a mí ¡Oh, Dios! ¿Ah? Ey, no estás viendo No estás viendo ¿Qué tiene que ver caldo con la gallina? Ey, Brenda, ¿tú sabes qué, Brenda? Eso es lo último No, José, me pagas enseguida porque me cojo la venta Esto es lo último, esto es lo último, esto es lo último que tú acabas de hacer Esto es lo último Por eso es que yo no te presto a ti Si yo se me escondo ese billete, quién sabe, por lo más profundo del orificio mío oscuro El mes que viene que te pagas tus 70,000 pesos No, yo no voy a esperar hasta el mes que viene Como dejes más porque el reloj ese te lo voy a ir vendiendo y empeñando Tú verás si lo sacas el mes que viene en la compra y venda Si no es así, mi plata me la paga